El presidente electo de la República, Luisa Binader, informó que será este domingo cuando dará a conocer a todo el país la persona que designará como Procurador General de la República. Como nos cuenta Rentería Montero, el nuevo gobernante habló luego de reunirse con su homólogo de la República, Guinea Bissau. Aunque escueto en su respuesta, Binader fue claro y preciso de cuándo revelará quién será el nuevo Procurador de la República. Mañana, muchas gracias, mañana. El presidente electo dijo que se ha preparado para asumir el cargo consciente de los desafíos y retos que impone la actual coyuntura. Para enfrentar con éxito tanto la pandemia como relanzar nuestra economía. Somos realistas con la situación que nos encontramos, pero también estamos preparados para enfrentar esa situación con éxito junto con todo el pueblo dominicano y unidos a todo el pueblo. A Binader, quien se juramentará este domingo como nuevo presidente de la República, se reunió este sábado con su homólogo de la República de Guinea Bissau. El encuentro tuvo lugar en sus oficinas del Hotel Odelpa, Nicolás Teobando. Un país que nos abre también las posibilidades de contacto con los demás países africanos y en el cual vamos a establecer una relación especial. En las últimas horas, a Binader se ha reunido con las distintas delegaciones que asistirán a los actos de juramentación como presidente de la República. Rentería Montero, CDN.